convertiremos al sistema decimal para ello primero vamos colocando este primer número que va apareciendo que es de cuando no tenemos ningún dato para hallar esos números significa que esos números están bueno esas letras están dadas por estos números de por ejemplo es 13 así que vamos colocando este primer número así tal como está más ahora va apareciendo la base que es 30 multiplicado por el siguiente número que es el c que aquí en el cuadrito es 12 o sea por 12 más acá es como si fuera 30 elevado a la 1 así que como va aumentando acá sería 30 elevado a la 2 por el siguiente número quien sigue del c el b el b es el 11 más ahora el 30 pero ahora elevado a la 3 listo la siguiente que es a a vale 10 acá primero las multiplicaciones 30 por 12 360 acá primero el exponente 30 multiplicado por sí mismo dos veces 30 por 30 900 y eso por 11 9900 ahora por acá 30 multiplicado por sí mismo tres veces 30 por 30 por 30 27 mil verdad ahora eso por 10 resulta 270 mil ya está ahora la suma todo esto vamos a sumar cuánto sale a ver sumando todo eso va a resultar un número grande verdad acá lo voy a escribir esto ya está entonces como es hasta como es sistema decimal acá le colocaríamos 10 pero 10 no hace falta colocar esta sería la respuesta esto en el sistema decimal es este número y ahí termina bueno yo